¿Qué pasa chavales? Aquí vamos a grabar la subida del infierno ¿Qué le llaman? Ahí vienen los coches Vamos a ver qué pasa Me vamos aquí con el tour ¿Qué pasa? Ahí va a subir fácil Anda No quiero meterle la... Ahí vamos a ir, ahí va a subir Una mano Ahí está Chavales aquí con una mano grabando y todo Venga, siguiente Dijimos que te vas a ir siguiente, tío ¿Qué? 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 ¡Ahí! ¡Ahí, eh, la tienda! Ya, ya me pongo de ahí, tío. Esto que va a subir, ahí no se queda atancado ahí. No habla para la derecha. Vamos a darle un poquito más para atrás. Ahí, ahí. Pez de nada, espero que todo juegue. Pez de nada, que lleva la anteplastilla, que ya está visto. Estaba engañándonos el cabrón, ¿no? Estaba engañando. El tegramito, ¿qué dices? Lo más que teco, coño. El talco se va a ver. Ahí viene el traza, vamos a ver. Fácil. Venga, cabrón, tú te hagas el dedo de los otros, prisa. Estaba pegado el bocazo ahí de lleno con los pocos los otros, a ver. Estaba pegado el, ¿no? No, 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 no. Estaba pegado el dedo de los otros, a ver. Gracias.